Y que tal como estáis, estamos de nuevo en Overwatch 2 y hoy estamos con jamón rosita Bueno aquí no es muy rosita, el meca es rosita que es lo que importa, lo demás me da igual Vamos a jugar efectivamente esta skin, esta skin épica, aunque sea épica a mi me parece que está muy chula Se podría ver, bueno, tiene buen rosita, pensé que se ve, es que es muy bonita Me gusta mucho, o sea ya sabéis que lo que me tira un poco para atrás es el traje rojo Pero bueno, lo demás me gusta mucho Así que vamos a probar jamón, yo siempre que juego jamón me lo paso super bien O sea he descubierto este personaje hace muy poco y ahora de vez en cuando juego jamón y me lo paso como nunca De vez en cuando juego jamón y me lo paso como nunca Ilios es un buen mapa, una eco no me hace gracia, pero si yo hago así Arripitumpi, hola, no no te vayas, que mal educado Que tienen de tanque, ah una diva, voy a ayudar supongo a mi cenyata Toma escudo cenyata, bueno, igual no, igual no le tienes, no, me voy a ir, estamos pillando el punto, voy a ayudar Hola Widowkiss, bueno, igual no te he ayudado mucho Ya, y si hago así y me voy con la misma que he entrado Epa, que voy por aquí, epa, que voy por aquí No, no me voy Vale, la matamos, no igual no, voy a entrar por aquí, no, es bastante, me está costando, es una tarea que me está costando Ya he conseguido entrar Vaya, se ha puesto en medio, es que estaba todo planeado, he tardado porque sabía que iba a ocurrir eso No está la Mercy, debería estar por aquí, la he perdido Eco Ben, eco Ben, bueno me voy, voy a por cenyating, hola cenyating Cuidado que te han pegado el cum Cuidado cenyating, cenyating, no tiene una Mercy en el culo Pero no pasa nada porque hago así Y hago pam Y no le he matado Tengo ulti, voy a ir por aquí, a ti te voy a empujar Y voy a volver a entrar, y te voy a volver a empujar Y me voy a ir con la misma que he entrado Me gustaría buscar a mi equipo, rollo tendría que estar haciendo algo, ¿no? Aparte de morir Este señor tiene ulti Hostia, gracias Pobre Reaper, que útil es Vale, tengo ulti, se la voy a tirar a nadie Porque todo el mundo va a volar o va a hacer algo Está todo el mundo volando Pues yo me dedicaré a estar en el punto y ya está Tú cópiame si te apetece, a mí que me importa Como si fueras útil No lo soy yo, lo vas a ser tú Para mí que más me da Adiós Ahí volvió Pero acabo así Ay, no he llegado Voy a por él Bueno, en verdad no, que viene Eco aquí Hola Eco Ay, no quería subir Hola, ay Eco, eres muy pesada No sé si te la han explicado alguna vez Hostia, una Mercy Mátala, mátala Ahí Espera, me meto aquí Vaya, no sé meter Me cuesta mucho jugar jamona Pero poco a poco Dame potencia Yo me meto aquí Y... Aquí hay un Cassidy Sí Lo he intentado tirar No ha ocurrido Pero yo quiero el punto ¿Dónde está el Cassidy? Aquí Hola Cassidy Hola chochete No, no ruedes Deja de rueda Nos ha muerto No Yuppitumpi Hola Se ha chocado ¿Dónde está? Me gustaría subir Ay, quiero subir Mercy, ven Ven, Mercy Mercy Bueno, Mercy Está ocupada Hola, voy a tirar la Wulby Hostia, se me han quedado aquí estuques Hostia No me acordaba que existía ese hueco No pasa nada, vuelvo Hola amigos No he tirado a nadie Hola amigos Ese sí que lo he tirado ¿O no? Ah, sí Ah, que le cuenta como que se ha caído Bueno, pues supongo que se ha caído Se ha tropezado el pobre Eh, vale A ti te atropello La Mercy va a revivir Ya Pero no tengo ayuda Eh... Hostia, que me he caído Ya Yo no tengo equipo Pero me lo estoy pasando muy bien Así que me da igual Hostias Se han muerto todos seis veces Ya podrían tener Guido O algo así Estático Sin más Y si hago focus a la Mercy Ya está Hostia, no sé hacer el control Hola, Mercy Adiós, Mercy ¿Me puedo mover? Hola, venga a molestar Ya Es que cualquiera le hace daño a la Mercy Con una diva Podemos matarla O al menos intentarlo Gracias Hola Me da un golpecito Ay, que te has quedado sin vuelo Que te has quedado sin vuelo Escucha un Kassi Digo, estoy borracho Ah, no, es un Reaper ahora Hola Uy, me he chocado Hola Reaper Adiós, Reaper Que sí, Diva, que sí Que sí, Diva, que sí Que sí, Diva, que sí Bonk Ya esté Pues seguramente le mate Bien Y ahora a ti Voy a poder ayudar a mi Anika Te doy escudo Porque soy un buen tanque Ya más no te puedo ayudar No hago milagros Si te mueres no es culpa mía Eh, me voy a esconder Así Tranquilamente Voy a tirar Tiro ulti Primero Ay, no se ha muerto Muérete, por favor Muérete, por favor Que no se muere Estoy usando muy poco lo de retralar el gancho Supongo que se me da mal Y me da miedo usarlo Pero debería usarlo un poco más Para hacer cosas chulas como esta Es broma Hola, Diva Hola, Diva Doy escudo y me voy Y voy a volver por aquí Hola Se ha muerto Voy a tirar La ulti aquí La mato Y la atropello Y no Ay, que me cae Me he ponido a ca... Estoy llegando Llego en 5 segundos Mira, 1 2 Hostia, me he chocado 3 4 4 y medio 5 ¿Has visto que rápido soy? Que veloz Debería ir a Porceniata O algo así Alguien facilillo Hola Venga a molestarte Hola Bueno Bueno Le molestan tanto que se ha muerto Eh, no sé jugar Pero yo absorbo Y doy escudo Y... Hay un Reaper aquí Oye, he saltado y quería darle Calla Quítate el mecha Voy a subir aquí Y hago bong Y se ha ido Pensé que estaba más cerca No pasa nada Y ahora quien toca Le empujo Ojo Alguien toca Ojo No, la voy ya Bong Y... ¿Otra vez? Tío, me encanta Javu No sé Me lo paso también jugando con él Me parece un personaje tan divertido Pero me da pena que no sea como tan útil A ver, es útil Pero... Podría estar un poco mejor, ¿no? Digo yo O sea, supervivencia claramente tiene He muerto una vez Obviamente, desde que le hicieron el cambio del gancho Ahora está mucho mejor Pero supongo que le falta esa parte de tanque ¿Sabes? Que a ver, que realmente es como un Doomfist Doomfist que tiene tanque Nada Pero claro, lo que tiene Doomfist Es que Wonsotea Jamón no A Jamón le cuesta Wonsot mil años Eso es como que tiene todo Pero no tiene nada Qué bonito Qué poético Es que me estoy emocionando ¿Te voy a empujar? Bueno, igual no Era broma Me voy a quedar aquí Eh... ¿Por quién voy? Mira, aquí hay un Cassidy Voy a seguirle A ver dónde quiere ir Hola Cassidy Hola Hola Espera, voy a hacer un control aquí Hola Toma Me voy Hola Cassidy Solo quiere decir hola Nada más Hola Estaría guapo tirar a alguien Pero tiene mala pinta Un Zenyatta Hola Hola Zenyatta Y me voy a ir, ¿vale? Adiós Uy Creí que me iba a chocar con el molino Y me iba a cabrear No he dado a nadie Perfecto Me voy a ir Bonk Y... Y otro Bonk Y otro Bonk No tengo más Bonks Y ahora vengo Uy Y ahora vengo por aquí Y hago Bonk Y a ti pues intento matarte Y si lo consigo Guay Y si no Pues me voy con la misma que he entrado No sé salir por la puerta Hola Vengo a molestarte No le puedo matar Tiene matriz No, gracias Me quiero ir No, gracias Me quiero ir Ay, entra por aquí Eh, no Me quiero ir No, no me voy a morir Me niego Sé que he muerto una vez Pero me da igual No quiero morir Es que no tengo ¿Ves? Es que no tengo el potencial Que tiene una diva Yo no puedo proteger a mi equipo Yo no puedo entrar Y one-shotear a alguien Es como que le faltan muchas cosas A jamón Está a media hacer El pobre Hola Uy, no se acabó aquí Te voy a empujar Y te voy a dar escudo Y un crack Yo te protejo Bueno, igual no es mucho Quiero tirar una ulti Pero pinta regular Voy a tirar esto aquí Igual hago algo Igual Con suerte Es que Yo lo estoy intentando Vale, bien Voy a empujar a esta Perfecto Bien, chicos Bien, poco a poco Voy a hacerte un control Y doy escudo Y yo me voy a ir Ahora la atropello No ha valido para nada Pero la he atropellado Estoy de poca vida El que me ha atropellado Ella, más bien Estaría guay matarla Rollo Como pequeño Inciso Que me gustaría hacer ¿No podemos matar a la Chiquidibi? Bueno, pues definitivamente Ya no Hola, Moira Me voy Yo te protejo Zenyatta Bueno Igual no Es que es tan malo Jamón protegiendo Es tan useless ¿Podemos matarle? Ahí está uno Mátale Le atropello Voy a dar vueltas Hola Quiero usar el control ¿Vo? Ya ¿Y qué hago yo con una matriz? Pues nada Yo buffaría la matriz Dura bastante poco Me parece a mí Acaba de tragar un cargador entero Hola Ya ¿Y yo qué hago? Nada Que tiene poca matriz Yo se la buffaría Sinceramente Yo que se va a tirar esto Yo buffaría matriz Sí Yo buffaría diva La veo bastante regulera La pobre Eh ¿Yo qué hago? Magia Ya Ahora sí que estoy muerto Pues es una diva No puedo hacer mucho Ojo ¿El genji lo tiene? Se ha muerto Ah no No se ha muerto Ah sí Ah no ¿Qué está haciendo? Yo llego allí en 3 segundos Si dais un poco de tiempo El punto Soy jamón O sea Lo he intentado Bastante que he hecho mucho daño Pero claro Me viene una diva 20.000 de daño 40 kills Y yo pues ¿Qué puedo hacer? No Pues mala mía Es eso Jamón está muy bien Él tiene todo lo que tiene que tener Pero no vale para nada Es como yo Yo me lo paso muy bien O sea Jugar jamón me encanta Me lo paso súper bien Y vamos a ver Como siempre Las armitas Que van a quedar exageradamente mal Porque con una skin rosa Ya me dirás tú Que pinta un arma verde Tampoco hay mucho que ver Pero la skin está muy graciosa Es tan cookie el jamón No sé Es gracioso No sé por qué tiene una cuchilla Pero bueno Está gracioso En fin Que espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Y ya Y me voy Adiós Chao Un besito Os quiero Adiós Chao Ahí está uno Mátale Le atropello Adiós 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 Gracias por ver el video.